Es una pasarela, porque Elena nos pone a prueba y pregunta ¿De qué vais vestidos? Para que dejárnos mal a ti y a mí Y acertamos siempre, María, tú y yo, de modo que No nos vamos a cansar y para que no nos quedemos con las ganas de charlar Antes hemos visto por esa alfombra roja uno de los protagonistas A un actor de los grandes que es José Coronado Que está ahora mismo